muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es de costumbre trayéndoles las informaciones y la novedades de último minuto del programa superate hoy estaremos hablando de dos temas uno algunos padres que son beneficiarios del programa superate podían quitarle señores la tarjeta durante dos meses en breve le contamos cuáles son y por qué también quiero que sepas que ahora en noviembre están haciendo un listado para nuevos beneficiarios también le contamos en breve porque le recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si me gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos a comenzar miren lo primero es que ustedes ven este silencio verdad nadie dice nada nadie dice nada con respecto más que yo por acá que vivo recabando informaciones para llevarse a la parte tenemos de una fuente muy interna pero muy interna y segura que en estos momentos están haciendo listado para entregar tarjeta nueva a nuevos beneficiarios ahora en noviembre eso es buena noticia para mucha gente ahora bien ojalá ojalá y no la politicia en esa tarjeta verdad ojalá y que esa tarjeta llegue a la persona que más lo necesita y que no sea solamente a los compañeritos por eso es el silencio que hay porque están trabajando en eso es posible que los próximos días nosotros veamos operativos de entrega de tarjeta supérate pero recuerden que se dijo a menos de que se le haya olvidado porque vemos que esta gente como que se le olvida la cosa a veces verdad porque el bono especial para lo afectado por jonah se le olvidó esperemos que el bono apoyo familiar que dijeron que le van a entregar como si fueran tarjeta tipo bono lo van a entregar ahora en noviembre ojalá no se le olvide eso tampoco así que ya ustedes saben ojalá y que aquella gente que está esperando tarjeta que se ha registrado en los últimos días que la han estado solicitando ahora en noviembre le entreguen su tarjeta señores bueno vamos a hacer vamos a seguir investigando sobre ese tema quiero que sepan que a usted que está interesado en eso en la noche entre una y otras informaciones con dios mediante vamos a hacer una transmisión en directo que dure por lo menos una hora hoy comprende y vamos a meter ese tema por ahí vamos a seguir buscando más información entonces también yo sé que se asustaron ahorita cuando yo le dije que hay algunos padres que son beneficiarios de superate que podría ser que le quiten la tarjeta por dos meses cuáles son ellos muchos beneficiarios tienen los niños dentro del sistema superate o sea que son dependientes recuerden que a veces cuando usted registra la familia si usted es si usted es el cabeza de la familia y usted registra los hijos como dependiente suyo este en el sistema resulta que hay un sistema de salud comprende y que a los niños que están en ese sistema de salud al que está llevándolo a chequear al médico para que sepan eso y tienen que actualizar esos datos y tienen que tener factura de cuando ustedes van al médico porque tienen esos niños ahora bien resulta que la información que tengo es que si usted no tiene factura y no la actualiza desde agosto para acá a usted le van a quitar los beneficios de su tarjeta superate ya sea la nueva la vieja o la que sea que usted tenga durante dos meses hasta que usted agarre y actualice esa factura a usted se la van a quitar para que sepa investigue y investigue a ver si usted no sabe yo entiendo que la mayoría que lo tienen y lo saben llame a los números que siempre damos por acá pero también puede ser el atérico 462 opción 3 o opción 1 me entiende en caso de que usted no haya actualizado eso que no tenga ningún documento desde agosto para acá médicos de sus hijos pues les soltamos que vaya ahora y que trate de actualizar esos datos lo más pronto posible lo que dice que en guerra avisada no mueren soldados verdad entonces nosotros le estamos avisando lo que viene por ahí señores vienen muchas cosas a pesar de que vemos este silencio y como que es la calle está pobre de dinero y también parece que el gobierno está pobre de dinero eso es lo que vemos entiende ojalá que esta navidad que no sea como la navidad pasada con tanta gente dando latinos y dando gritos señores entonces también por otro lado yo le quiero recordar que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema araceles araceles 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños quiero que sepan que yo me mantengo mi cara siempre limpiecita porque yo uso la crema araceles comprende y quiero que sepan que si usted comienza a usarla usted estará viendo los resultados en menos de una semana elimina las manchas los barros y las espinillas en cualquier parte oscura del cuerpo que usted se la quiera poner usted se la puede la puede usar también le quiero recordar que araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón y un protector solar para lavarse un jabón verdad y un protector solar así que ya ustedes saben les recomendamos que toda la familia utilicen la crema araceli como yo así que ya ustedes saben señores estamos esperando muchas cosas estamos en noviembre el gobierno debería estar en estos momentos activando los motores pero veo como no sé las actividades económicas del país están extraordinariamente tristes el año pasado a esta fecha estaban Gloria Reyes estaba Dina Reynoso y estaba Tony Peña Guava en todos los medios de televisión y este año no lo vemos por ningún lado parece que está pasando algo y lo que está pasando es extraordinario porque tiene que ser algo grande parece que no es el cuarto por otro lado aunque no está en no lo tengo estipulado para este programa quiero que sepan que hay muchas inquietudes entre las personas que están realizando los cursillos del censo porque porque a la fecha debería darle el primer pago o sea los viáticos deberían entregárselo y todavía no le han dado nada quiero que sepan que hay mucha gente que piensa que piensa que no hay con señores no se preocupen que yo no creo que ellos sean tan locos no creo comprenden yo creo que en su momento en su momento en su momento en su momento lo que sea que hay que haya